Este jueves en Umbrales. En Umbrales estaremos con cuatro ilustres arquitectos que viven en la ciudad de Lima para que nos den a conocer su elección de aquellos edificios públicos que creen que han marcado un antes y un después en la historia de la arquitectura de nuestra ciudad. Umbrales. Este jueves a las 4 de la tarde. Solo por TV Perú. Mucho más que ver.